Cuando se escucha decir que la alimentación es la medicina del futuro, pues solo, hay un pequeño matiz que resaltar, del futuro, del pasado y del presente. Llevar una buena alimentación, una dieta rica en vitaminas y minerales hace que nuestro organismo pueda realizar sus funciones correctamente. Son muchas las funciones de nuestro organismo, metabolismo, síntesis de proteínas, sistema circulatorio, huesos y articulaciones. Una máquina que no cese de funcionar, y que permite llevar a cabo todas nuestras acciones, cotidiana conscientes e inconscientes, y cuyo único combustible no es más que nuestra alimentación. La falta de calcio en tu organismo puede contribuir al desarrollo de la osteoporosis, y haber llevado una dieta con esta carencia se relaciona con la disminución de la densidad ósea y mayor número de fracturas. Como tener unos huesos fuertes. A continuación compartimos 5 consejos para reforzar nuestro sistema óseo basándonos en la alimentación, es decir en la ingesta de vitamina D y calcio. Salmón, atún y sardinas, tanto el calcio como la vitamina D ayudan a tener unos huesos fuertes y sanos. Estos pescados son ricos en estos componentes. Huevos, son ricos en vitamina D y omega 3.yogur y queso, ricos en calcio y vitamina D. Los lácteos son fuentes de calcio, y por ello los médicos recomiendan su ingesta diaria, 3 vasos de leche, 5 dados de queso, etc. Verduras de hoja verde, el brócoli, las espinacas, las acelgas, etc. Aportan calcio al organismo. Además de aportar fibra, hierro y otras vitaminas y minerales, el zumo de naranja también aporta vitamina D al organismo y es de rápida absorción. Cereales y granos. El calcio también se encuentra en grandes dosis en frutos secos, almendras, nueces, semillas de girasol, sésamo, etc. Como también en las legumbres secas. Además, existen otras prácticas que pueden fortalecer tus huesos como exponerte a los rayos de sol que permiten sintetizar la vitamina D en tu organismo, realizar, ejercicio a diario, y eliminar el tabaco. ¿Quieres tener unos huesos fuertes? Sigue una dieta balanceada y equilibrada para tener unos huesos sanos por largo tiempo.